bueno y continuando con más de people vip chicos me encuentro con el presentador el actor y el modelo roberto hernández mi querido roberto bienvenido vip cómo estás cómo estás noelia un placer estar aquí en vía y people en español siempre es un placer estar con ustedes claro que sí mira roberto tenemos muchísimo de que platicar el día de hoy pero vamos a hablar primero de lo primero y sobre todo pues tu regreso al popular programa de entretenimiento el gordo y la flaca como fue cómo te sientes cuéntame bueno dejamos de decir que sí que sí que no que no y regresamos a mi antigua casa el gordo y la flaca súper contento con el recibimiento me sentí muy especial con la producción con raúl con lini con todo el mundo la verdad que me hicieron sentir la gran bienvenida y pues nada súper emocionado de volver a mi casa el gordo y la flaca sí oye y por ahí repartiste abrazos a todo el mundo abrazos no di besos hasta raúl que no le gusta que le den beso ahí estoy le planteo un buen peso en el cachete bien merecido oye roberto mira tú eres súper multifacético verdad pues ya que además de presentador eres actor eres modelo y pues obviamente estás súper fit muy en forma pues entiendo que practica el crossfit verdad pero es todo todo es filtro la verdad mira pues empezamos a el año el nuevo año y por ahí dicen pues el new year new me y pues quiero que me hables un poquito pues de lo que es tu rutina de ejercicio de nutrición quizás danos algunos tips por ahí que de repente te han funcionado y pues te han marcado ese cuerpazo que tienes hoy en día cuéntame pues bueno el mejor tip que les voy a dar es bailen porque justo en la pandemia subí de peso subí como 10 15 libras yo creo que todo el mundo dejó de hacer ejercicio y se metió en la comedera yo fui uno de ellos pero cuando me dieron el anuncio de que iba a estar en mira quién baila dije espérate yo que no bailo mínimo tengo que ponerme en forma entonces te digo empecé una buena rutina pero lo que más me ayudó fueron los ensayos de mira quién baila yo jamás pensé que el bailar tanto me fuese a conseguir yo creo que es la la vez que mejor he tenido un cuerpo cuando estuve mira quién baila porque no te miento yo una vez me puse el reloj de apple para ver cuánto calorías quemaba y quemaba tres mil calorías diarias con los ensayos cuánto tiempo estabas practicando será todo el bueno 4 de cuatro a cinco horas diarias ya parar al break el descanso eran cinco minutos diez minutos para tomar agua y de vuelta al baile y la verdad yo que he sido una persona de siempre hacer deporte desde niño me crié en una familia deportista siempre he hecho deporte ejercicio pesas jugaba fútbol jugaba béisbol pero increíblemente el baile logró conseguir el mejor físico de roberto hernández obviamente y obviamente no les voy a mentir hay que hacer dieta creo que la clave mía yo nunca he hecho una dieta estricta pero con mira quién baila como venía de la pandemia me metí en una dieta que lo que me ayudó fue hacer ejercicio en ayunas y mi última comida era ocho y media de la noche o nueve de la noche máximo y eso noté varios cambios en mi cuerpo buenísimo y se refleja de medio de los filtros también ayudan y los filtros obviamente oye vamos a hablar un poquito pues vamos vamos a ir de retroceso verdad porque vamos a hablar quiero hablar un poquito de tus inicios roberto sé que naciste en cuba que te mudaste a méxico imagínate de repente que estás audicionando y que tienes que contar la historia de tu vida así en un par minutos y qué dirías o sea que es lo que te gusta destacar bien reality show bueno creo que he sido inmigrante por partida doble ya que la primera vez que inmigré fue de mi país natal cuba fui hacia méxico país que me vio crecer país que me dio todos mis principios y valores grandes amistades sigo teniendo grandes amistades en ese país mi familia está en tijuana en méxico toda mi escuela la hice en méxico pero tomé la decisión de los 19 18 años de venir por un futuro mejor o a lo mejor empezó todo como un capricho pero poco a poco me fui dando cuenta que eeuu me abrió puertas en lo que es mi carrera de conducción y de actuación en su momento y de modelaje y es una decisión que tomé a lo mejor precipitada en su momento pero es una decisión que no me arrepiento hacerla a pesar de todo lo que pasé a la hora de de venir acá a eeuu en la frontera que estuve un tiempo detenido porque no creían que era cubano entonces no podía tener asilo político cubano pero si se presenta de nuevo lo volvería a hacer porque definitivamente eeuu miami me ha dado las oportunidades de mi vida y me ha dado el trabajo el privilegio de estar haciendo algo que me encanta hacer que bueno y se refleja de verdad roberto porque tienes esa pasión con la que tú hablas con la que esas las cosas se refleja en la televisión mucha gente te quiere mucha gente te sigue porque ven en ti en un modelo un modelo a seguir definitivamente mira y eres joven eres talentoso el cielo es el límite verdad entonces te pregunto otras metas quizás tienes trazada o qué es lo que te gustaría lograr y acaba de empezar el año qué metas tienes para este para este 2022 bueno cuando inicié en univision una de mis metas era entrar a un concurso de baile porque te lo juro yo soy malísimo bailando todavía no sé cómo llegué al tercer lugar en mira quién baila y a la final pero es algo que como dices tú soy una persona muy apasionada muy entregada a mi trabajo y muy disciplinada entonces me lo tomé como un gran reto y como el deporte como crecí en el deporte creí con esa disciplina y me enfoqué en el país ya tuve ese reto me encantaría hacer ahora uno de canto aunque no cante pero bueno es más difícil pero mi meta y mi gran sueño es seguir creciendo en univision en creciendo en el canal y gracias por las oportunidades que me han dado he podido progresar cada año y cada año ha sido mejor para mí buenísimo pues nada muchísimas gracias roberto y mira a mí lo que me está por decirte felicidades y pues nada te cedo el plató de people vip pues para que invites a la audiencia que no se pierdan el gordo y la flaca pues sobre todo tu segmento bueno a toda la gente de people en español que son fieles seguidores de este gran plataforma los invito a que no se pierdan todos los días de lunes a viernes por univision el gordo y la flaca porque voy a estar dando la parándula deportiva lo que más apasiona al mundo así que pendientes porque roberto hernández viene con todos los chismes de las celebridades deportivas gracias mi querido roberto nosotros seguimos con más de people vip